La productora y distribuidora venezolana de alimentos arribó a su octavo aniversario el pasado 23 de enero Como misión alimentación siendo un elemento bastante fundamental hoy sometido a pruebas por la guerra económica en el que se nos esconden los productos, en el que hay productos en nuestro país solo que no están en las manos correctas llegan por la vía que no son, una inflación impuesta por un dólar today y por unos precios que la gente no conseguirla prefiere lo que no se consigue se paga, pero esa es la misión nuestra, llevar a precios justos toda una gama de productos a nivel de nuestro estado y a nivel nacional Maduro Moro a través del gobernador Rodríguez Chacín, dándole el beneficio al pueblo y bueno para que sean accesibles los alimentos de primera necesidad a las comunidades, a todo el pueblo guariqueño y a todo el pueblo venezuelano También bueno hay que destacar los productos que se están comprando aquí, que se están adquiriendo aquí los productos básicos como la leche en polvo, el fororo que se está recuperando ya, o sea se está volviendo ya más tradicional para la alimentación del pueblo y de la familia venezolana, el pollo, todo bien, libre acceso al pueblo Cabe destacar que esta red de alimentos busca la seguridad alimentaria de la población y el acceso oportuno al pueblo venezolano Para Cicci Guarico Noticias, María Isabel Ortiz Esto fue un avance del noticiero de Cicci Guarico